Sentado frente a un pino navideño Abrí el regalo que tú me habías mandado Con la emoción que producen esas cosas Y con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Te recordabas que hace tiempo era la martes Y que el regalo era el gran aniversario Ya nunca más en Navidad tendré tus labios Frente a ese pino aunque sé que he de extrañarlos Ay, terrenito, tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Cuando las doce del fin de año hayan sonado Ya me habré ido con mi pena de dirarte Esas doce uvas que me dabas entre besos Ya no las quiero Se las guardas a tu amarte Ya no las quiero Se las guardas a tu amarte Gracias por ver el video